¿Sabías que cada año, al menos 250 millones de niños y niñas menores de 5 años, sufren limitaciones en su desarrollo y retraso en su crecimiento? Un mal comienzo en la vida limita las capacidades de los niños y niñas, ahora y en su vida adulta. Un buen comienzo en la vida de todo ser humano da como resultado un mejor futuro. Y para lograrlo, se requieren los mejores cuidados y todo el amor posible durante los primeros mil días. Un periodo clave que va desde el embarazo hasta los 2 años de vida y constituye la base para una primera infancia plena.